Y vamos a hacer referencia a un caso de inseguridad que ha sido quizá un hito clave porque ha generado mucha conmoción en la sociedad y falta muy poco para que se cumpla un año de la muerte de Valentín Villegas. Recordarán ustedes este caso que se produjo en Yerbabuena que decíamos que conmocionó a la sociedad porque justo coincidía también con una fecha clave que es el Día de la Madre. En ese momento, cuando Valentín estaba con una amiga en la parada del Omnibus y por intentar defenderla del ataque de un motochorro, terminó recibiendo él el impacto del puñal y su familia lamentando la muerte. Se va a cumplir un año y la familia está organizando de alguna manera una actividad para recordarlo, para conmemorar su vida, lo que fue su vida y además para concientizar también sobre esto y para que no quede en el olvido situaciones de este tipo que no es la única que han sido muchas. Nosotros le vamos a dar la bienvenida a Santiago Villegas que es el papá de Valentín con quien hemos tenido la posibilidad varias veces de conversar y agradecemos que esté con nosotros acá de nuevo. ¿Cómo estás? Desde ya el agradecido soy yo. Bueno, seguimos todavía reclamando justicia más que por Valentín. La causa de Valentín avanzó muy bien hasta ahora que se estancó. Tenemos el detenido, tenemos el arma homicida, tenemos la ropa con sangre, tenemos todos los elementos... ¿Por qué decir que se estancó? Y porque todavía no tenemos una fecha de juicio. Tenemos 20 meses de prisión preventiva de los cuales ya van cumplidos 12 y no queremos esperar a que se cumplan los 20 meses y liberen al detenido. Si tenemos todo lo que necesitamos para elaborar el juicio, para que el juicio se lleve a cabo y exigimos a la justicia que nos dé la fecha de juicio lo antes posible. No hay motivo para que no se concrete eso. Se están llevando a cabo algunas cosas que no tienen relevancia al lado de todo este tipo de causas, no solo la de Valentín. De hecho, el domingo 21, que se cumplió un año, el domingo 21 del año pasado fue Día de la Madre, este año cae 20 el Día de la Madre, el 21 cae el lunes. Perdón. Estamos invitando a todos los tucumanos, desde ya a todos los tucumanos que son conscientes, que tengan conciencia social, que somos una sociedad que está muy desunida, a unirnos, a reclamar nuestro derecho de seguridad, de vivir con nuestra seguridad, con nuestra justicia pura, digamos, limpia, que es casi como pedirle a, no sé, qué sé yo, no sé con qué compararlo, ¿no? Pero es algo casi imposible, pero vamos a luchar hasta la última gota de sangre. La marcha va a ser entonces el lunes a las 8 de la noche. El lunes a las 8 de la noche en la Plaza Independencia y convocamos, yo no estoy solo en esto, estoy con muchos otros familiares, pero de todas formas estamos convocando a la gente que no ha sufrido la desgracia, la conciencia social, más que nada, ¿no? Que esto no distingue ni color, ni clase social, esto es en contra de, esto es en defensa propia, digamos, en defensa de todos nosotros. Llegas, el año pasó cuando se produjo el crimen, creo que en Tucumán se producen muchos crímenes, todos los días, pero la muerte de Valentín, quizás por su juventud, por el lugar donde ocurrió, ocurrió en Llerabuena, el día de la madre, la siesta, en una situación, como decía Carolina recién, le estaba una amiga tomando un helado, y lo mataron, impactó, y creo que nos interpeló a todos como sociedad, se habló mucho después del crimen sobre medidas para mejorar la seguridad, sobre la presencia de la policía, que si la policía tiene que estar en la calle, en las comisarías, etcétera, etcétera. Entonces, desde en este año que transcurrió, ¿usted nota que cambió algo? Yo noto que empeoró todo. Yo te voy a contar puntualmente cómo fue. Valentín, a las seis de la tarde, tenía una amiga que vivía al frente de casa, que se llamaba casualmente Valentina, se llama, se me dijo, viejo, me voy a tomar un helado, se fue a tomar su helado, a tres cuadras de mi casa, volvía caminando, volvía unos metros adelante de su amiga, se bajó el delincuente de la moto, le puso un cuchillo en el cuello a su amiga, y él, como valiente, le decíamos, desde que nació, no es que le pusimos valiente, no, valiente era, yo lo llamé viejo, se va a llamar Valentín, bueno, le vamos a decir valiente, me dijo mi viejo, o sea, desde que nació mi viejo, lo bautizó, digamos. Y valiente se volvió, era un nene que pesaba 45 kilos, 15 años, y se puso como si fuera un hombre a hacerle frente a este delincuente, que lo apuñaló directamente, y te cuento una curiosidad, un segundito, hace unos días, encontramos, Valentín era fanático de los cómics, cinco días antes de su muerte, él escribió un cómic, donde él era el héroe, fue como, como su despedida, podría decirlo, el cuento voy a tratar de, si tengo la oportunidad de leerlo el lunes en la plaza, para que todos vean cómo se despidió mi hijo inconscientemente, de nosotros. Esto no puede pasar más, no nos puede pasar, no te puede pasar a vos, no te puede pasar, no podemos estar en riesgo de la manera en la que estamos. ¿Por qué decís que empeoró la situación? Porque en los últimos 28 días, de Fuente de la Gaceta, en los últimos 28 días, hubieron más de 12 homicidios, entonces, me parece que, mejorar no mejoró nada, al contrario, cada vez hay más ventanas donde venden droga, cada vez hay más funcionarios corruptos, cada vez la justicia funciona peor, cada vez hay más versiones de droga dentro de la justicia, porque nosotros estamos organizados, y tenemos gente, abogados que trabajan en el poder judicial de la avenida Sarmiento, que están denunciando corrupción permanentemente, y bueno, estamos enterados de todo lo que pasa ahí adentro. Y la inseguridad, bueno, en general, se la siente en toda la provincia, en aquel momento, llamó la atención también por ser, Yerba Buena, por ser en una zona, en donde, en teoría, era una zona segura, de ese municipio. Estoy muy enojado con toda la dirigencia política de Yerba Buena, sigo enojado, pero no es mi objetivo, digamos, me parece que la clase dirigente de Yerba Buena, es una clase absolutamente improvisada, que los funcionarios no tienen ningún tipo de capacidad, por más que hayan sido preparados académicamente en la práctica, no tienen la capacidad necesaria para llevar adelante una Secretaría de Seguridad, de la cual me gustaría ser secretario, te confieso, me siento capacitado, además tengo gente que me está ayudando permanentemente en este tema, he presentado proyectos a los que obviamente no... Y en el caso, supongamos que se da esa posibilidad de ocupar un lugar de Secretaría de Seguridad de Yerba Buena, ¿qué medidas puntuales tomaría? ¿Cuáles serían las cinco primeras medidas que tomaría? Primero, pondría controles permanentes en todas las entradas a la ciudad de Yerba Buena, que todos sabemos cuáles son. Segundo, marcaría, o por lo menos trataría de tener un control y una visión de los delincuentes conocidos que tenemos, porque todos sabemos, el asesino de Valentín era un tipo que tenía 30 denuncias, que había salido hacia 20 días de la cárcel, o de la cárcel, digo, de una comisaría donde estaba detenido, con intentos de homicidio, con robos violentos. Segundo, bueno, marcar los lugares, las zonas rojas de Yerba Buena, yo en una sesión del Consejo Deliberante, estuve con el intendente Mariano Campero, y él me decía, no tengo el mapa del delito, pero si vivimos en Yerba Buena, yo nací en Yerba Buena, no me pueden decir el mapa del delito, si Yerba Buena, por más que haya crecido mucho, es una ciudad donde todos sabemos dónde está la delincuencia, dónde se vende droga. Yo, por lo menos desde el municipio, y cada vez que se le consulta quizás sobre estas situaciones, desde el municipio aseguran que por ahí no tienen el apoyo desde el gobierno de la provincia, que la seguridad depende del gobierno provincial, y que en cuanto a la cantidad de efectivos policiales, si hay algunas herramientas que se necesitan para garantizarlo, están como atados de manos. Cuando fue lo de Valentín, a mí el secretario de Seguridad, el doctor Argiró, me dijo que vaya, y que de mala manera, porque ni siquiera me fueron a dar el pésame, que fue uno de los detonantes de mi bronca, me dijo, anda y que te atienda Malay. La verdad que Malay, más allá de todas las críticas que yo tengo para con él, me atendió a las veces que le golpeé la puerta. Farhat, José Farhat, es un tipo que me llamaba por teléfono para ver cómo estaba. La verdad que del gobierno provincial tuve mucho apoyo psicológicamente, y me mandaron 50 policías, no es que me mandaron, nos mandaron a los ciudadanos de Yerba Buena, 50 policías con 10 patrulleros más. Tenemos una guardia urbana municipal que costó 16 millones de pesos, donde hay sobrefacturación de armas no letales, donde las motos están todas amontonadas en un galpón, no sé cuántas motos compraron, andan tres, camionetas Hilux que ya no se las ven más. Entonces, si gastamos 16 millones de pesos para formar una guardia urbana municipal, ¿cómo no vamos a saber dónde están los delincuentes? ¿Cómo ellos no van a saber que el tipo que mató a mi hijo es un tipo peligroso? ¿Cómo puede ser que no lo tengamos vigilado desde la policía de la provincia y desde la guardia urbana municipal? Tiene que ser algo conjunto. Si ellos no se complementan, ¿cuál es el sentido de una guardia urbana municipal que costó una fortuna y de 50 policías más 10 patrulleros que mandó el ministro de seguridad de Malay? El intendente tiene que tener la capacidad de gestionar la unión o la comunicación entre el gobierno municipal, la comisaría de Yerba Buena que maneja toda la región, la unidad regional norte, que va desde Tafi Viejo, creo que hasta Lugule, no sé hasta dónde llega. Ahora, el intendente de Yerba Buena es una de las ciudades más importantes de la provincia, junto con Concepción, junto con otras ciudades, el intendente de Yerba Buena tiene que tener la capacidad y el coraje de llevar adelante. Lo que más reclamamos es seguridad, es poder salir. Hay gente que sale a tomar el ómnibus a las 6 de la mañana aterrada. Se juntan los vecinos de algunos barrios para salir a tomar el ómnibus. ¿Cómo podemos vivir así? Bien, Santiago, reiteremos entonces la convocatoria para este encuentro, ¿no? El lunes 21 de octubre, a las 8 de la noche, convoco a todos los ciudadanos, a toda la gente de bien, que quiera acompañarnos, que quiera vivir mejor, que por favor nos acompañen. Desde ya, les agradezco mucho la invitación y la promoción de esto, que es un evento conmemorativo. No es una marcha en reclamo, es una marcha para conmemorarnos a nuestros seres queridos. Gracias.